¿Cómo saber si alguien te está robando el Wi-Fi o el Wi-Fi, como le llamas? Tienes que descargarte esta aplicación totalmente gratis en todos los sistemas operativos, la abres y buscas los dispositivos de tu red. Aquí te aparecerán diferentes y podrás ver cuáles están conectados a tu red. Si ves alguno sospechoso, puedes desde aquí directamente borrarlo. Por cierto, los que aparece genérico, no te preocupes, no es nadie.